Te seguiremos Jesús, de la A a la Z, del Sentinela, el Valiente, Alex Jonah, y Mano de Hierro, Expansión. En la tormenta y la inmensa calma, yo te seguiré, te seguiré. En la abundancia, en la escasez, yo te seguiré, te seguiré. Yo me he regalado mucho más que un break y tengo que aprovecharlo. A la basura no pienso echarlo, por cuanto que hice no quiero mancharlo. Por ende quiero invertir lo mejor de mi entidad y la ganancia se pura y pura. Desde que me hizo una nueva lectura estoy destinado a Barcelona, Satura. Yo te descubrí, ya lo vivo en las nubes, el Enti que baja por lo que sube. En la tormenta y en la inmensa calma, yo te seguiré, te seguiré. En la abundancia, en la escasez, yo te seguiré, te seguiré. Pase lo que pase te sigo, soy un vencedor y lo digo. Aunque venga la tormenta y venga la escasez, sobrepaso todo eso contigo. Alerta despierta o en toda ocasión, en la bendición, en tribulación. Escucha, atienda, me presta atención, te hablo de quien me dio la dirección. Divina, en la luz que te ilumina, hace mamá, hace por donde camina. Yo que tú caminó con él, al exurdo, onis y da miel. En la tormenta y en la inmensa calma, yo te seguiré, te seguiré. En la abundancia y en la escasez, yo te seguiré, te seguiré. Aunque llegue la prueba y me invada el dolor, aunque vengan problemas, me encuentre en aflicción. Confiado estoy, en ti señor, tú estás conmigo y en ti confío. Confiado estoy, en ti señor, tú estás conmigo y en ti confío. Y a veces estoy bien regular, Dios, bendades, amparo. Que veste a tu vida, salga la herida, salga tu alma, tapas y calma. Ya con invitación, venga y no ponga pretexto. Dios encarga del resto, simple, soy honesto. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obra para bien. Romanos 828. En la tormenta y en la inmensa calma, yo te seguiré, te seguiré. En la abundancia, en la escasez, yo te seguiré, te seguiré. De la A, de la A a la Z, con Daniel y Onix, en la expansión Broder. Brasil, hermano de hierro, Juan, DJ Black, DJ Black. TechQV, Daniel El Valiente, Esmolix, El Centenario. Yeah, what?